¿Qué estás haciendo? ¡Mi amor, estoy antojada a hacerme un trasplante! ¿Trasplante? ¿Trasplante de cerebro? Tan ridícula, mi amor, trasplante de pelo, así como lo está haciendo Óscar Córdoba, mi amor. ¡Implantes! ¡Implantes! Así es, él no se trasplante, era implante. Era implante, implante y no precisamente de cerebro, aunque te caería más bien. Mari, Mari, es que para mí es como trasplante porque traspasan de acá a acá, eso para mí es un trasplante. Vargas, tú tienes pelos en todas partes del cuerpo, menos en la cabeza. Sí, las neuronas también se les regaron, menos en la cabeza. ¿Me van a dejar hablar? No, no te pensamos dejar hablar hoy. Señores, pues de malas, mi amor, porque voy a hablar. Oigan, uno siempre dice que los hombres tienden a envejecer, o una palabra un poco menos abrupta que envejecer, canzolano. Sí, envejecer. No, envejecer no, ¿cómo se le dice al vino cuando el vino se envejece? Añejo más bueno. Añejarse. De una manera maluca, los hombres añejan malucos, ¿por qué? Porque no se cuidan, ¿por qué? Porque se los va cogiendo, que el matrimonio, que los hijos, que no sé qué, barrigo, no sé qué. Pero eso pasa a los 90 cuando vino la metrosexualidad. No, Frank Solano, hay mucho hombre feo por ahí. Todavía. Pero cuando ven un hombre que se cuida de verdad, como el papacito de Oscar Córdoba. Señores, Oscar Córdoba tiene en ese cuerpón que ustedes ven un solo complejo. ¿Cuál? ¿Quieren saber cuál es y qué medidas está tomando para solucionarlo? Claro, pero sentémonos. Oscar, sí, los invito a que nos sentemos. Mi amor, esto comienza ya. Oscar, bienvenido a la red, mi amor. Me desmayé con Oscar. Yo creo que la vanidad hace parte del complejo. Cuando uno ve que ya los años están pasando y antes había cabello por aquí, y uno dice, no, hombre, pues... Y si existe la posibilidad, existe la ciencia, existe la técnica, que vayas a otro nivel. Hacerse el corte del cabello. Yo semanalmente voy y me hago el corte para delinearme. A ver, salgo en televisión. Soy imagen de marcas. El hecho de oler bien también, un buen perfume, la crema, para que la piel esté bien. Cuando tengo la oportunidad de ver a mi papá y las fotos con mi papá, pues me doy cuenta que esto se va desentejando. Entonces, se fue dando la pérdida del cabello poco a poco. Al principio uno ve que, uy, quedé como de arillanqui, porque esto queda bien tupidito, tal. Y me encuentro más o menos, yo tengo 53 años, una hora y media de ejercicio. Segundo, la alimentación. Ya me doy cuenta qué alimentos hacen media en mí y cuáles no. Lo que leo, cuánto descanso. Yo tengo un horario bastante especial. Y es que empiezo muy temprano en la jornada, pero termino muy tarde. Yo termino a las 11 de la noche con el programa de televisión. Entonces, tengo que compensarlo de una u otra manera. El jueves, por lo general, es el corte de la semana donde yo hago masajes para poder estar en buen momento. ¿En algún momento de tu vida contemplaría la opción de una cirugía plástica, por ejemplo? ¿Y por qué no? A mí no me da pena. Tanto ridículo hice la cancha con los goles que me comí. No, a ver, está el radiez, que te ayuda para que la piel se vea más fresca, más iluminada. El ácido hialurónico, o sea, conozco todos los términos, pero no he llegado ni a bichectomía. La que me falta es la de los ojos, porque la vista cansada, en algún momento me va a tocar levantar esos ojos porque parezco un charpey. El exfutbolista afirma no tenerle miedo a envejecer. Sin embargo, tampoco quiere verse arrugado en poco tiempo. Mientras que uno pueda envejecer bien, se debe hacer de buena manera. La alimentación fundamental, la hidratación fundamental, el cuidado externo. Ahorita, repito, hay tecnología que te permite envejecer de una manera coherente, menos drástica. Es algo que me siento tranquilo, me siento bien, no le hago nada mal a nadie. Por el contrario, me siento muy bien de lo que hago. Realizarlo sin pena es que si no inviertes, repito, si no inviertes en ti, ¿en quién vas a invertir? En el carro, uno se muere y el carro queda ahí. En cambio, mientras que uno pueda disfrutar de lo que tiene, pues bendito sea mi Dios. Pero es que, señores, si yo tengo 53 años y me veo como Oscar Cordova, a mí también me importa tres pitos lo que diga la gente. Yo también soy igual que Mari. Yo no dirás que, belleza, belleza que yo tenga, no me ha tocado como ayudarme. Tú belleza es interna, gordo. Acuérdate que la interna es más especial que la externa. Pero mira, interna, tú que eres interna en mi casa, mi amor, te quería decir una cosa, mira, yo creo, creo que lo que tú dices no es cierto. Uno, porque tienes que envejecer tan maluco. A ver, a ver, a ver, la dignidad no tiene nada que ver con la fealdad. Cuando te dicen envejece con dignidad, no te están diciendo. Ah, no, eso no tiene nada que ver. La dignidad no es fea, la dignidad es bella. Sí, sí, sí. Cuando tú te refieres a que su belleza es interior, es interna, no interior, sino interna, te refieres a la vesícula o a que... ¡Mírame esta vesícula! Por ahí, Solano, tú acabas de tocar un tema muy bacano y es el tema de que a todo el mundo, cuando de repente se empiezan a hacer uno que otro arreglito o lo que sea, le dicen, pero envejezca con dignidad, envejezca con dignidad. ¿Qué es envejecer con dignidad? Pero es que venga, y yo iba para allá, se puede tomar de las dos maneras, tanto el que se hace como el que no se hace. Ok. En las dos hay un envejecimiento con dignidad, yo sé que es un acto difícil de entender, muy filosófico, pero es cierto y tú me estás entendiendo para eso, Solano. El que se hace de todo piensa que, obviamente, que está envejeciendo con dignidad porque se está cuidando y está acudiendo a las tecnologías, como habla Óscar Córdoba, para lucir bien. Y el que no se hace nada considera que dejarse sus canas, dejarse sus arrugas, dejarse su cuerpo tal y como está, también es dignidad. Yo creo que es contradictorio, porque la dignidad es algo que no se toca, que no se... Exactamente. Porque no se... Sí, señor, uno tiene que ser coherente con lo que uno piensa con lo que uno... ¿Para dónde vas? ¿Qué es eso? Mari Mende, Viraldo. Viraldo, todo es consciente y maquillaje. Tiene que ser coherente con lo que uno piensa, hace y dice. Exactamente. Es correcto. Y si tu vida, y si tu vida, y lo que tú piensas no estás de acuerdo a lo que tú haces en tu diario vivir, de nada te sirven las 50 mil días. Mari... Lo que es cierto es que uno envejece como vive. Yo le voy a mostrar una cosa. Uno no tiene... ¿Cómo eres? ¿Cómo vives? No me sabotees el tema, pero ¿qué es esto? Esto que están viendo acá... Toda la vida va a ser payasa. No es muy alejado a la realidad. Este señor, antes de entrar al set, pasa más o menos como por una microcirugía. ¿Qué sabes? Porque este señor puede ser la imagen de unas cinticas que venden para que le alcen de todo. Pero mira las cintas. Por eso, esta vez están un poco evidentes. Sin embargo, te deberías estirar. Estírate. Cuando yo les voy a contar a ustedes, miren, cuando... Lo único que no se permite en eso es que sea una vanidad pobre, empobrecida. Como lo que está haciendo Giri con esta cintas. No, si usted tiene para operarse, escoja un buen cirujano y quede bien. Si usted tiene para aplicarse votos, no sé qué, de estas sustancias y de todo eso, hágalo, pero hágalo con el mejor para que no le vaya a dejar un disfraz, un parapeto por ahí. No, 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 no. Uno tiene que envejecer como a uno le dé la gana de envejecer y el que se meta es un atrevido. Ojo, no como Giri, no a los pobres. Oscar, estás bello, Oscar. Estás bello, estás regio. Aparte eres una persona saludable mental y físicamente y eso no tiene precio. Bueno, y dignidades. También dejarse ver como uno es y punto. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! CC por Antarctica Films Argentina